Y tenemos a nuestra anfitrión, a Hermín de Sánchez, como siempre son, andan a todos, y de Mañosa de Escárcega tenemos a nuestra anfitrión, a Marayita G.P.S. Hermín, recién desempacado de Dallas, también después de Las Lomas, Elia que también viene de Dallas, ya están fundando el capítulo, solo feo, ¿verdad? Hermos, de Tulum, los amigos de Tulum, y de Escárcega, mi gemelo, lo más parecido a mí, César el Flaco Toraya, Leti, que feo todo eso, Chile, el buen Lolo, Lo bueno es que me quiere, Lolo, futuro, Lolo, perdón, el zorro, así como lo ves, estamos a punto de hincharle, Carlos, estamos luchando por él, y son dos guapas hijas, acompañándonos todos juntos en esta gran fiesta, que no sé, ya pasó la prueba, aparte, aparte, ya tiene el principal, para ser mañoso de Cholul, necesitas tener algún evento de salud fuerte, sea infarto, sea cáncer, o sea, todos tenemos algo de eso, azúcar, es lo menos, con lo mínimo que puedes entrar es con azúcar.